Miren amigos las nubes, que preciosa. Estamos prácticamente tocando las nubes. Que hermoso. Es uno de los pocos que han podido subir la montaña y bajar. Sí, o sea, por favor una foto, la foto del momento. Miren. 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 La boca se va a poder mover. Miren. Miren. Ya perdiste, Nathan. Miren, muevete, muevete. Amiguísimos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Por acá, vamos todavía en el campamento. Ya empezamos a levantar las cosas, empezamos a limpiar, miren. Por allá tenemos nuestras chivas ya preparadas para cualquier momento salir disparados. Y bueno, por aquí doña Chantel, miren, no se me despega. Todo el día quiere estar aquí arriba de mí, doña Chantel. ¿Van a salir a caminar o qué? Ahora vamos a tomar fotos. My beautiful friend, hace muchísimo frío hoy. Hoy sí tenemos miedo, le tememos al exterior. Queremos ir a tomarnos unas fotos, porque está bien bonito el atardecer. Pero, híjole, a Yuli se le súper enfriaron las manitas. Y le está buscando unos guantes. Ahí están en el carro, obviamente. Porque tejimos todo lo de la nieve. Pero yo siento que todo se me enfría. Especialmente porque traigo estos como tipo leggings, yoga pants. Que nada más son una telita, ni siquiera calienta nada. Pero vamos a ir ahorita allá afuera. A ver si aguantamos. Miren, amigos, las nubes, qué preciosas. Estamos prácticamente tocando las nubes. ¿Encontraste estos guantes? A ver, ¿y los de Anita los encontraron? Sí, sí. ¿Qué onda con ustedes? ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué hermoso! Todo por acá. ¡Voy! Miren. Es que no se logran apreciar bien las nubes como yo las veo. Se ve oscuro. Ok, vamos. Ok, amigos. Vamos a tratar de buscar el lugar perfecto. Ya venimos todos bien, bien abrigados. Pero de las piernas, no. Con leggings acá. ¿Ya, Oli? ¿Ya no tienes frío? ¡Ay, mis cachetes! La otra vez se me entumía la... se me entumían los cachetes y se me empezó a entumir el labio, no podía hablar. ¡Ay, Dios mío! Se me empezó a entumir la lengua. Vamos aquí. Ok. ¡Ay, Dios mío! Sorry. Miren, los niños ya van para allá. Aquí vengo, pero aquí vengo. ¡Oh, Dios mío! No, está acá el hijo, ¿eh? Si nos quedamos, nos quedamos juntas y rodamos hasta allá abajo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Es que miren... ¡Ay! ¡Ay! Me duele, pero la pelvis... ¡Wow! ¡Wow! ¡Look a qué pretty! ¡Como, vamos a ir abajo! ¡Más arriba! ¡No, Nathan, estás disparando! ¡Hasta arriba de la piel! ¡Hasta arriba de la piel! ¿Qué te pasó? ¡Hey, Nita, ven aquí! ¡Nita, ven! Amigos, nos parezca de tomar unas fotos. ¡Nita, ven! ¿Qué tal es? ¡Vera! Cuidado. ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Dos! ¡Volvete! ¡Dos! ¡Démoslo, ¿no? ¡Y luego se como para allá! ¡Se ve la silueta! ¡Pero se ve ahí, monito! ¡Puede que te mostramos el otro! ¡Para allá y rojo! ¡Parece que estamos en Yosemite! ¡Várate! ¡Una! ¡Una! ¡Helpenis! ¿Sabes cuando te cuentas? ¡Ya! ¡Más, más, más, más! ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Ándale! ¡Estás prácticas! ¡¿Vad?! ¡Ah, está bonita! ¡Dos! ¡Dos! ¡Aguas! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Aguanta! ¡Ancha! ¡Hasta la mano! ¡Ya la tomó! ¡Mirad! ¡Oh Dios Dios! ¡Pero nos cancelamos ahí! ¡Mirad! ¡Concés! ¡Cuidado al bajar, eh! ¡Mirad! 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 ¡Cantos! ¡Mirad! Ok, chicos, ya acabamos. Ya ven perdida. Ya ven. Por acá, mejor por aquí. Por aquí. Por acá. Porque ahí está bien resbaloso. Ven. Si se cae, me va a resbalar. ¿Se grabaron en la tercera? Sí, amigos, fue un poco más frío lento de lo que pensábamos. Demasiado. Pero lo logramos. Niños, everybody. Pero valió la pena. Ya va a empezar. Ya va a empezar a hablar así. Es de hacer. Excuse me. Excuse me. Madre, no te estoy muriendo. Mi orco. Mi orco. Mi orco. Bajando la montaña del Everest. El pico de Orizaba. Está cancelando. Y el pico de Yuri. No tiene cancelado. ¿Dónde está? Ya se fue. Cuéntame, ¿cómo fue su experiencia arriba de la montaña ver esto? Estuvo difícil la subida, pero la bajada pensé que iba a estar peor, pero no. ¿No? Muy, muy bien. Muy frío. Muy frío ahí arriba. ¿Hay mucha nieve? Pues sí, necesitas mucha condición. ¿Sí? Sí. ¿Crees que ocupen equipo? Yo creo que sí. Oh, ok. Sí, 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 es que pues, si no están en la condición que... Eres, eres de las pocas, son de los pocos que han podido subir la montaña y bajar. Sí, o sea... Sí, o sea... Como una rapidez. Sí, por favor, una foto, la foto del momento. No, no, no. Del recuerdo. No, no, no. Amiguitos, ya venimos bajando la montaña, camino a casita. A pesar de que según estábamos listos para venirnos, ya hace rato se nos anocheció. Es que se va a platicar, 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 platicar y pues ahí se ha quedado. Pero son las seis y media de la tarde. En frente de nosotros va Vero. Allá. Y nos venimos como que en caravana. Para no bajar solos la montaña en caso de algo que uno nunca sabe, ¿verdad? Pero este... Ya venimos todos súper cansados, amigos. ¿Qué es lo que pasa? El frío cansa mucho. El frío te hace... Ay, mamá, el cuerpo como entra como en shock. No sé. De verdad. Sí. Aparte las desveladas y todo. Ya mañana empieza la escuela. Y está bien que es temprano, todavía queremos llegar temprano a la casa. Porque así no dormimos temprano y mañana amanecemos con más energía. Entonces... De verdad es que, ¿qué hacemos? Se pueden no dormir hasta el momento. Así es. Así es. Amiguisimos. Amiguisimos. No sé por qué cuando pasa de que si me duermo por la tarde, un rato, una por la noche, o lo que sea. Ya cuando regreso, siendo como que tengo que saludarlos otra vez. ¿Puedes ponerle aquí la mano, papi, por favor, para ver? Es que si le pongo la mano, lo voy a abrir y luego se me va a tirar el agua aquí. Es que estamos limpiando la casa. A ver. Ay. Me está muy cargando. Mira. Es que hace rato lo llené así. Ah, ¿cómo? Así, así. Ajá. Siente que se está chisteando también para afuera. Y les contamos que llegamos, bueno, primeramente hicimos un camino de una hora y media para llegar para acá. Estamos comprando unos panes. Que ya está pitch. Se ha acabado. Y todos llegamos bien cansados. Yo no sé si era el frío o que no dormimos bien porque estábamos desvelando. Hasta los niños se desvelaron horrible. Se durmían como a las dos de la mañana, dos y media. Caían, pero... Y luego en la mañana temprano ya andaban con la pila puesta. Pero bueno, que no se diga de los adultos. A las cinco de la mañana, amigos, nos estaba llegando la noche. Yo la verdad, se me hizo bien difícil dormir. Bien difícil. Pero lo poquito que dormía, pues lo aprovechaba, ¿verdad? Miren quién despertó. Llegué inmediatamente a darles un baño porque el primer día que llegamos no había agua caliente. Bueno, el primer día que llegamos, la primera noche ya nos habíamos bañado aquí, ¿verdad? El segundo día no hubo agua caliente en nuestro baño. Y el tercer día hubo, pero hasta la tardecita. Nos alcanzamos a bañar el chilango y yo. Sí, mi amor, es hora de dormir. No, mami, no quiere que me suelte. Dice que me quiere abrazar. Acuéstate, please. Es caliente. Es muy caliente. Antes de irnos a la montaña, yo anduve limpiando, lavando trastes, lavando ropa, pero faltó trapear. Faltó arreglar el cuarto. Siempre te está levantando cosas, ¿no? Ay, Dios mío, pensé que había soltado. Qué bien. Más tardo yo en ponerla que hayan llegar para acá. Es hora de dormir. Ya se durmió un buen rato, amigos, también junto con nosotros. Oh, miren, llegamos y ya vamos bien cansados todos. Pero los niños, no hay que bañar a las niñas. Ellos se metieron a bañar y como que se refrescaron. Se pusieron a jugar un ratito y jugar legos. Y Juli y yo nos quedamos aquí acostados en la sala. Y mientras ellos veían tele y jugaban, ¿verdad? Un momento como que dormitábamos. Pero, y la Juli también llegó muy cansada. Pero yo dije, yo me voy a ir corrido. Ya no más que ahorita apagamos la tele y le digo a los niños que se vayan a acostar. Pero, no contábamos con que nos iba, se nos iba a quitar el sueño. Que nos iba a dar hambre. Nos dio hambre. Se nos quitó el sueño. Nos dio sed. La cosa es que me había puesto esa pijama ya y todo. Ya me había quitado el maquillaje. Ya estaba yo lista para dormir. Pero ya habiendo este... Let it go. Let it go. Pero ya habiendo este... Pues ya las cajas, las maletas y todo. Aquí que se empezó a hacer un desastre. Como que nos llegó la inspiración. De una vez. Nos fuimos a sacar todo. Y es que pasado mañana vamos a hacer un proyecto. Va a venir la marca Dope. Me va a enviar a un dermatólogo. Aquí a la casa. Una persona profesional y todo eso aquí a la casa. Y vamos a grabar un video muy especial, muy interesante para ustedes. Entonces, no queremos dejar todo para la última hora. Así que les digo les voy a levantar lo que podamos. Porque pues ese día no queremos andar en Tengualtán. Y va a ser temprano. Así que no estoy muy segura si mañana vamos a grabar. Pero pasado mañana. Aquí viene el dermatólogo. Y todo eso pues... Un poquito de lo que se haga aquí. Más bien. Les cortaba el internet. No. Yo lo acabo de pagar. El internet, la luz y el gas yo lo acabo de pagar. Ah, pues ya sabes que a veces hasta ahora lo quitan. ¿Qué pasó? Que lo quitan. Oh, y miren. Como estábamos acostados aquí en el sillón. Ya cuando nos paramos lo vimos medio sucios. Porque ya ven que pasó Navidad. Tuvimos visitas. Luego los niños que brincan y todo. Pues nos pusimos a... No. ¿Qué pasó? Mamá. No lo había visto la ayuda. Mami. ¿Qué? Dile, mira el sillón. Euda. Dile, mira el sillón. Mira el sillón. ¿Qué le pasó al sillón? Al sillón. Ajá. ¿Qué le pasó? Bueno. La situación es que le quitamos las fundas a estos. Y a este de acá. Porque eran los que se veían como sucios. Porque si se acuerdan. Este está semino. O sea, está nuevo. Lo acaba de llegar apenas. Entonces dijimos no. No es. Ocupamos lavar este todavía. Así que lo que es este y aquel. Tenemos la suerte de que son... Que se les quita, ¿no? La funda. Y los pusimos a la... Porque también como van a venir estas personas. Vamos a hacer una entrevista ahí. Hacer así como algo bien... Bien padre. Pues queremos tener todo limpio. ¿Qué pasó, mi amor? Y los niños se durmieron. Porque ellos no habían dormido en el carro ni nada. Y Yuli sí había dormido un poco más. Ah, hay una cosa que les queremos enseñar también. Solo les voy a enseñar este lado. ¿Qué? Porque todavía el baño no se ha terminado. Y hay un tiradero de cajas. Miren todavía por acá. Entonces, de cajas, materiales. Ya saben todo esto. Que se ve bien feo. Ulises ya tapizó esta pared. Con el papel que íbamos a poner. Figurará a una pared de piedras. Aquí al lado de la tina. ¿Verdad? Va a poner unas molduras en las esquinas. En las orillas aquí así. Allá. Todo este baño va a llevar molduras. No solamente arriba. También abajo. También de este lado. Le puso... Eso fue antes de irnos. Le puso tile en esta orilla. Para que terminara la... La curva. Por así decirlo. Y aquí le voy a poner otra tira de no sé qué. Para que tape esto. Ya después se va a pintar todo el baño. Ya el zinc está más o menos. Miren. Todavía no está conectado ni nada. Por eso les digo que... Les voy a enseñar así como a simple vista. Porque este baño todavía no está terminado. Todavía hay cajas de material. Cajas de cosas que tienen que guardar. Está todavía pues bajo construcción. Pero pues ya vamos avanzando. Miren qué bonito se ve. Miren qué bonito se ve. Ya está algo así. Se ve la tina por ahí. Se ve el candelabro. Y se ve muy padre. Obviamente ya termina. Pues se va a ver mucho mejor. Muchísimo mejor. Ya el chilango está de... Maricondo. De decorador de interiores. ¿Ok? Si uno le gusta, le encuentra. ¿Ah? Ya según yo me fui de aquí. Lavando. O sea, dejé toda la ropa lavada. Y para... Acabo de llenar todo este. De ropa sucia. Y el otro del baño. De la del campamento. Bueno, con unas... ¿Unas qué? Con un solo cambio al día. O sea, que todos nos quitemos el cambio al día. Y llenamos un bote. Bueno, pues sí, como dijo Evelio, amigos. Ya estaban bien sucios los de estos. Y como van a venir... En unos días unas personas, pues... Queremos que no... Que no se vayan a apantallar, ¿verdad? Y bueno, por acá... Voy a dejar unas cosas preparadas para mañana. Porque voy a empezar a hacer unas puertas allá afuera. Este... Lo que pasa es que, miren... Ya estábamos pintando, ¿verdad? Este lado. Pero del lado de atrás... Todavía hay unos pedazos que... Pues que no está terminado. O sea, no podemos empezar a pintar... Y no está terminado. O sea, lo que tiene que estar antes de la pintura, ¿no? Pero bueno, mañana... A ver si grabamos y ya les... Les enseño ahí unas partillas esas que estoy haciendo. O ya les enseñé una, pero es que... No va a quedar así, o sea... Eso nomás es como... Como la puerta, ¿verdad? Pero lleva como unas molduras... Lleva unas cosas ahí para que se vea más bonito. Pero bueno... Como dice, yo ya... Me voy a ir a bañar. ¿Ya se les enseño? Bueno, ahorita le di... ¿Verdad? ¿Tú te vas a bañar anaconda? Que diga, mariconda... O te vas a bañar con la anaconda? Sí, miren... Le di una media organizada aquí también. Como les dije el otro día. ¿Verdad? ¿Verdad? Están nuevos que no se... Están usando pasos de dientes, jabones... O sea, pero todo va como de grande a chico para saber qué hay. Aquí tengo shampoos... Algunas cremas... Y así. Aquí tengo lociones hidratantes... Y tengo cepillos... Quedaron dos shampoos para los piojillos... Los tengo aquí en caso de... Los piojillos... Y los piojillos... Ajá... Es en basura... Este... Ahí más o menos se organiza... Y aquí tengo todas las ligas... Les había dicho el otro día que les iba a guardar... Todas las cosas... Las liguillas del cabello... Las mías aquí... Nada más que está medio apretado esto... Espera, miren... No, ahí está. Mira. Es que les digo que quiero tener un lugar... Pero no sé si lo voy a hacer con esto porque... No van a poder abrirlo. Siento que va a ser muy difícil. Aquí son todas las ligas... Pero tiene que estar algo cerrado para que no lo estén agarrando. Ahí está. Aquí no tengo nada porque voy a poner toallas... Las... Este... Las voy a lavar, me llevé algunas... Y... Ah... Aquí abajo productos de limpieza... Para el baño nomás. Sí. Y hasta abajo, abajo, abajo... El papel de baño. Ajá. Y así quedó... Así quedó... Así quedó... Que dio... Así quedó... Así quedó... Así quedó el baño ahorita... Me dio... Limpio. 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 Limpio.